Santander es un destino turístico mágico y biodiverso. Contamos con el majestuoso Cañón del Chicamocha, distintas cascadas, parques nacionales y pueblos encantadores. Nuestro departamento es un destino de ensueño para los amantes de la naturaleza y la aventura. Por eso, hoy quiero exaltar el trabajo que nuestros soldados de la patria, quienes desempeñan un papel fundamental al proteger estos entornos. El turismo es una fuente importante de empleo y desarrollo en Santander y gracias a su labor, propios y turistas nacionales e internacionales eligen nuestro departamento como un destino seguro. El trabajo que desempeñan nuestros soldados de la quinta brigada no solo atrae a visitantes, sino que también permite la creación de empleos en el sector turístico, desde guías turísticos hasta dueños de pequeños negocios. Esto no solo fortalece nuestra economía, sino que también mejora la calidad de vida de nuestros residentes. Juntos continuaremos trabajando para que Santander brille como un destino seguro y acogedor para todos. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!